Cuasar TV, las noticias de Michoacán Estudiantes de la Escuela Normal de Educadoras y de la Rural de Tiripetío marcharon por Avenida Periodismo y Madero Poniente de Morelia para solicitar la destitución de directivos de sus planteles Durante la manifestación que inició después de las 11 horas los estudiantes bloquearon el paso vehicular a la altura de tres puentes con el autobús de la Escuela Normal de Educadoras y de la Rural de Tiripetío y retuvieron tres camiones de empresas comerciales lo que provocó caos vial durante varias horas Para Cuasar TV, Sandra Saenz El gobierno de Michoacán anunció particular atención en operativos de seguridad en festejos del 15, 16 y 30 de septiembre principalmente en ciudades grandes del Estado Obviamente que en cada una de las ciudades más grandes se tendrá especial atención hemos sido muy cuidadosos de respetar el ámbito de organización que tienen los ayuntamientos pero yo sí quiero hacer un llamado a los michoacanos a que se sientan contentos con sus fiestas patrias En entrevista, el secretario de Gobierno, Jaime Darío Seguera destacó que en la capital del Estado se colocarán por sexto año consecutivo filtros de seguridad en el primer cuadro de la ciudad Para Cuasar TV, Sandra Saenz El presidente de la Coparmex, Michoacán informó que solicitó a la Dirección General de Nacional Financiera que apoye al gobierno estatal en el pago a proveedores En ese sentido, urgió al gobierno estatal a pagar el adeudo con los socios de Coparmex que asciende a 80 millones de pesos y en general al empresariado michoacano y de otros estados Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Michoacán Clóvis Remozat Arana se pronunció a favor de que el gobierno estatal sanee sus finanzas y liquide los más de 60 millones de pesos que aúna o deuda a sus agremiados Es deseo de Cana Sintra que esta transición lleve a un gobierno sólido y estable y que garantice el Estado de Derecho ya que la suspensión de pagos que ha habido hasta la fecha ha generado una situación difícil para los empresarios A su vez, el subsecretario estatal de Finanzas, Oscar Torres explicó que el gobierno está en un proceso de revisión de adeudos por lo que en breve se comenzará a pagar a proveedores Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV Los sectores políticos, económicos y sociales de Pátzcuaro comenzaron una especie de consulta popular para que se defina quién concluirá el mandato municipal luego de que la exalcaldesa Salma Carrum quedara formalmente presa Los diferentes sectores han propuesto una terna en la que están Manuel Iturbide, quien es integrante de los autodefensas de Pátzcuaro Jorge Escalera, actual secretario del Ayuntamiento colaborador muy cercano de la exalcaldesa Salma Carrum Griselda Montaño de la Cruz, empresaria con un amplio historial de labor social, educativa y humanitaria originaria de ese municipio Con información de Redacción, informa Cuasar TV El director del Programa de Trabajo de la Unión Internacional de Arquitectos Josep María Lobb-Torné se comprometió a fungir como interlocutor a nivel mundial para conformar un plan ágil de urbanismo para Morelia Esta ciudad no está sola No está sola, es un ejemplo a nivel internacional muy importante Les ofrezco los canales de internacionalización que mi pequeña persona pueda aportar Al dictar en la capital michoacana la conferencia Morelia hacia el 2030 Transformando la ciudad y conservando el territorio ante empresarios y académicos del Estado destacó que el plan debe ser sencillo pero de grandes beneficios Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV La delegación de la Secretaría de Economía de Michoacán ha entregado recursos de asignación directa por un monto superior a la meta programada en el plan Michoacán informó Diana Hernández Lomelí, titular de la dependencia De los 98 millones de pesos que estaban inicialmente programados tenemos al día de hoy con nombre de abril 138 millones de pesos En entrevista dijo que además se generaron alrededor de mil microempresas con acciones para el desarrollo de proveedores con recursos convenidos con el gobierno estatal por 83 millones de los cuales la federación aporta 50 millones Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV Cuasar TV, las noticias de Michoacán